Vivo para trabajar Tengo grandes amistades que me dan la mano Ellas todos saben que cuando hay peligro listo para tanque No extraigo ni volver para ganarles combate No presto modo de poder, tampoco de dinero Pero entre las llamas me arritmo primero Cuidado a mi gente que ha sido mi puesto Y así yo solito me he ganado el respeto Me pego el cáncer señores, pero no me aguito y sigo adelante Yo soy como todos fieles y les mare para que lo sepan Yo no sé rajarme Le doy gracias a mi madre por darme su apoyo También mi madre son mis brazos fuertes Es parte de mi sangre también un saludo A todos mis carnales Ya con esta me despido, que les quede claro No soy presumido, menos distinguido Porque todos dicen que tantos huevitos Yo solo con uno Seguiré siendo el changuito Has destrozado todo el gran cariño Que yo te daba Y con un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste, no engañarme, no traicionarme Hoy es mentira y resultaste, no decepcionarme Y tú, que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis suplicaciones Y tú, que solo inventabas Buscar más de una excusa para que terminara Esta verdad o vuelta que en el alma guardaba Sin decirme nada Sin decirme nada Y con un tonto yo a tu lado enamorado Y con un tonto yo a tu lado enamorado Pensabas en todos mis suplicaciones Pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis suplicaciones Y tú, que solo inventabas Buscar más de una excusa para que terminara La verdad, la verdad que en el alma guardaba sin decirme nada La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Me extrañan unos limones de un huerto aquí en Culiacán Unos avientan razones recolgando la amistad Esto es la tierra de hombres, de su rancho lleva el nombre Les es el chapéu, es el chapéu, es el chapéu Otra vez traigo destrozado el corazón Mejor se lo dejó, mejor se lo dejó, como pudiste arrancarme de tu vida Fuiste muy cruel, 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 no te apiaraste en mi sufrir Y la nostalgia, tanto te quiero, tanto te quiero, tanto te quiero, que por ti voy a morir Música 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 Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver en tu carita, destrozada por ella, de la tristeza, porque me pone a sufrir Música Te metiste completamente, no hay un momento en que no esté pensado en ti Te metiste como el agua entre el mar, para quedarte siempre, siempre junto a mi Música Te metiste así como no queriendo, te ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Música 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 Música